La dermatitis atópica está muy relacionada directamente con el medio ambiente y la alimentación Tenemos que aprender a comer menos alimentos que nos lleven al camino de la inflamación que sean proinflamatorios y comer más alimentos que generen el efecto contrario que sean antiinflamatorios Aprender a consumir alimentos que nos regalen antioxidantes que es el balance y el equilibrio que necesita tu cuerpo en este momento Especialmente tu piel, porque la dermatitis atópica pues causa picazón, enrojecimiento de la piel Comúnmente afecta a los niños pero los adultos también la pueden presentar Es una condición crónica que se puede presentar acompañada de una riñitis o un caso de asma Y necesitamos de tener cuidados personales para que podamos disminuir esos cintos y prevenirla Y controlar esa picazón que sé que te puede afectar mucho Entonces, si está relacionada con el medio ambiente, si está relacionada con la alimentación Recuerda algo, somos lo que comemos Entonces, si ya tú sabes que tienes un problema en tu piel que te está causando inflamación Tenemos que, te dije, comer alimentos que no me vayan a causar más inflamación en la piel de la que puede estar teniendo La piel Entonces tenemos que consumir mayor cantidad de verduras, frutas, de pescados, omega 3 y omega 6 Que hay gran variedad en la naturaleza que nos proporcionan Alimentos que contengan vitamina C, vitamina E Uno de los mejores alimentos está el arándano Lo puedes consumir que tiene sustancias antiinflamatorias, antioxidantes y vitaminas que necesita tu cuerpo en este momento Además de esto, debes aprender a consumir frutos secos No superar los 30 gramos de frutos secos Y si hablamos de los arándanos, no exceder de los 15 pepitas Con solo 5 es suficiente que eso es lo que necesita tu cuerpo para mantener un balance, mantener el equilibrio Las semillas de chía y las semillas de ajonjolí nos están regalando omega El omega 3 que necesita también tu piel en este momento ¿Y cuántas semillas de chía, cuántas ajonjolí necesitamos consumir? Solo necesitas una cucharada La puedes preparar en agua, puedes preparar, hacer diferentes formas La puedes preparar por ejemplo en ajonjolí Te la puedes comer directo en los alimentos, con las ensaladas La puedes preparar en forma de leche, leche de ajonjolí Y las puedes consumir Ahí es lo que se está llevando, tanto vitaminas, minerales Pero lo que necesitamos el día de hoy es omega 3 Que es lo que necesita tu piel para controlarlo Y no consumas alimentos que te causen inflamación ¿Cómo cuáles? Ya tú debes saberlo El azúcar Inflamos, uno de los más grandes que te va a causar inflamación Los lácteos Los aceites vegetales Los chocolates Los alimentos que tengan, que sean fritos Todas esas fritangas no las comas Los alimentos refinados, ultra refinados, ultra procesados No los consumas ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas Ahí van incluidos grasas Van incluidos azúcares y otros ingredientes Que te están causando alteraciones Además en todo tu cuerpo Pues el día de hoy está afectando más tu piel Y si eres un paciente con dermatitis Ya sabes lo que es en ese momento cuando se empieza a enfermar Alterar más el enrojecimiento y la picación de la piel No consumas bebidas alcohólicas Ni tampoco les recomiendo el café en estos casos La naturaleza nos da también aportes Ayuda para que nosotros podamos darle unos ingredientes Que ayuden a mitigar, a disminuir, a controlar esos síntomas Te voy a dar uno de ellos El primero Utilicemos el repollo ¿Por qué el repollo es importante? Porque le ayuda al metabolismo Contiene carotenoides Mejora nuestras defensas Y de esta manera disminuye los síntomas Que causa este tipo de dermatitis Dos Las lágrimas de Hop Es ideal para la dermatitis Porque es un antiinflamatorio de gran valor Y va a disminuir la picazón Gracias a los compuestos fenólicos que contiene Inhibe la inflamación Y el calor que está afectando tu piel Tres Este si lo conocen todos El tomate Ese tomate rojito que tienes ahí en mesa Hablemos de que tiene que ser rojito Porque recuerda que cuando consumes el tomate verde Pues también te puede causar toxicidad Y tenemos que saberlo para prevenir Y que lo puedas hacer de una forma adecuada El tomate contiene agua ¿Y qué pasa que tiene agua? Más las vitaminas, minerales y todo lo que contiene Pues que te ayuda al cuerpo a expulsar toxinas Que puedan estar ahí acumuladas Ahí están Ahora Vamos a enseñarte Ahorita te voy a explicar Cómo preparar una crema Que te ayuda a controlar A mejorar esa piel que está afectada Mire lo que necesitamos Ingredientes muy sencillos Solo una cucharada de aceite de coco Una cucharada de vaselina Y una cucharada de glicerina Muy fácil Una de cada una Lo vas a mezclar Ah, pero te cuento El aceite de coco No es líquido Eres sólido Una pasta Entonces tienes que colocarlo al baño María Para que se derrita ¿Por qué? Porque por ejemplo El aceite de coco Tanto que tiene Pues una de las importancias que tiene La vitamina K Que te ayuda a mantener la piel más húmeda Ayuda a qué? A retirar las células muertas de tu piel Esta crema Tienes que mantenerla Por lo menos Si no lo puedes Dejar a unos 20 minutos Importante que cuando estés en casa Que estés tranquila La puedas aplicar Si lo puedes aplicar dos veces al día Sería lo ideal Para que así Todos estos síntomas Del enrojecimiento Y la picazón Causada por la dermatitis atópica Puedan empezarse a controlar Amigos y amigas Si te gustó este video Es el momento Que lo compartas En todas tus redes sociales Recuerda dejarnos Un mensaje Y regalarnos un like Chao, chao Bendiciones Gracias